No es el fundador de una nueva institución de la iglesia, no es ni siquiera párroco. Y sin embargo, estoy convencido de que la vida de Pablo merece la pena ser conocida. Porque Pablo es nada más y nada menos que un buen cura. Al lado de los que sufrían, ¿no? Y te sostenía, te sostenía con su amistad. Con esos diez minutos que te he hablado, es que te he dicho lo más profundo que te podía decir o lo que más te podía ayudar. Él era una persona que daba las gracias, curiosamente, hasta cuando a veces no tenía que darlas. Pablo nos estimula a ser mejores porque nos hace entender que es posible. Si uno pudiera cambiarse por otra persona, sin ninguna duda, creo que yo me cambiaría por él, por Pablo. El estar en la cumbre, para él, era símbolo de lo que él aspiraba en su vida. El estar cerca de ese Dios al que parecía allí tocar más físicamente. Yo no he conocido persona que haya disfrutado más del ser persona, que haya disfrutado más del ser sacerdote, que haya disfrutado más del ser cristiano, que haya disfrutado más con sus amigos, que haya disfrutado más en la naturaleza, que más se le puede pedir. ¿Esto se ha terminado? No. Justamente ahora es cuando puede hacer más bien que nunca.